¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy en la Ciudad de México. Voy saliendo de una reunión muy importante con el Secretario de Gobernación, con mi amigo Adán Augusto López. La verdad es que es una persona de un gran trato, una gente que ha estado en una responsabilidad como la mía al frente del gobierno del Estado de Tabasco. Y es una persona con la que se puede platicar de frente y con claridad. Me fue muy bien. Fue una reunión en la que hablamos de diversos temas, entre ellos, por supuesto, el tema de la emergencia del huracán Nora. Y sobre todo, pudimos hablar también de temas que son importantes para el Estado en la discusión del presupuesto. Creo que Adán Augusto va a ser un interlocutor muy importante hacia adelante en la relación entre el Estado y la Federación. Y me da mucho gusto que haya podido tener este espacio para platicar. Fue una reunión provechosa para Jalisco y la comunicación se va a mantener para poder informar cómo se van a ir aterrizando los acuerdos que hoy se fueron perfilando con el Secretario de Gobernación. Saludos desde México.